Había una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja. Por eso le llamaban caparicía roja. Un día su madre le pidió que lavarse unos pasteles a su abuela que viva al otro lado del bosque recomendole que no se entregarse por el camino ya que siempre andaba cachendo por allí el lobo. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre se entraba con muchos amigos. De repente, vio el lobo delante de ella que era enorme. ¿A dónde vas, niña bonita? La casa de mi abuelita no está lejos. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita. Llevamos en la puerta de la encinada el abrio pincinado que era cabrecita. Un cazador que pasaba por allí observó la legada del lobo. El lobo devoró la abuelita y se puso el gorro rosa de la desdichada, se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho pues cabrecita, roja, luego enseguida, todo contenta. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tiende? Son para verte mejor Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tiende? Son para huerte mejor Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tiende? Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tiende? Son para conerte mejor y diciendo esto, el lobo es de mejor Mientras tanto, el casador, que estaba preocupado y sarcasticando el lobo Mientras tanto, el cazador, que estaba preocupado y creyendo adivinar las malas intenciones del lobo Aquí decideró echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la abuelita. Vio la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama dormió de tan norte que estaba. El cazador sacó su cuchillo y arrajo el venetre del lobo. La abuelita y Capurucita estaban alivivas. En cuanto a Capurucita y su abuelo, no se friaron más que un gran susto, pero Capurucita Rojo aprehendió la lesión. Prometió a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el comino. De ahora en adelante, seguirá las recomendaciones de su abuelita y de su mamá. Capurucita Rojo